Ok mi gente, miren ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir a crear un Fulfill Adelfia Union de la MLS Al equipo que hoy apoyo y como podrán ver aquí ya había completado o mejor dicho comprado a los 15 jugadores Y así es como yo me sentía Hay algunos que faltan pero no están disponibles porque han entrado para la temporada 2024 Pero agarramos esto por acá, le damos a reclamar y puedan ver que hemos gastado menos de un millón de monedas Y esto que Carranza salió para el año lunar, bueno del evento lunar y pues está casi la mitad, 500.000 Entonces aquí vamos a cambiar al portero, cambiamos a Allison por Blake Un dato curioso es que Blake es el mejor portero digamos de la MLS en los últimos 3 años Aquí me cansé y empecé a darle en cámara rápida para poder exponer a toda mi alineación Y la Delfia usa una alineación de 4-1-2-1-2 Y aquí puse a los suplentes Pero miren aquí también le puse pausa porque empecé a entrenar a los jugadores Y por error se me fueron mis suplentes Aquí reviso y dije que acabo de hacer Entonces pues creo que ya estamos listos y vamos a el partido Yo sé que ustedes estarán diciendo ahorita a Fluky le va a jugar a favor el Handicap Pero déjenme decirle que no, fue todo lo contrario porque van a ver el jugador que me tocó Un jugador muy malo 91 tenía de JRL y yo tenía nada más y nada menos que 74 luego de tener 96 de JRL Esto simplemente era para postener un full Filadelfia, no era para Handicap ni nada por el estilo Y empezamos el partido y el jugador siempre ha sido por las bandas Y pues sacó su sexualidad Y me marcó un gol Mejor dicho dos goles de centro No, no, que digo dos Me marcó tres goles de centro No, que digo tres Me marcó cuatro goles de centro Y pues la verdad no tuve nada No tuve nada que hacer Perdí, en esta vida no siempre se gana Gracias por ver Tengo mi full Filadelfia Así que comenta que full quieres que hagamos en T No, 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 no No, 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 no